Para empezar, pero tenés esta T para verla, juntos hijos. Para empezar, pero tenés esta T para verla. Para empezar, pero tenés esta T para verla. Vengo al resto de compañeros que han participado en el proyecto de Juntos desde Casa. Hola Víctor, hola Roberto, hola Carol. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hola. Hola. ¿Qué tal chicos? Pues bueno, la mesa redonda que tenemos ahora, inicio, evolución y revolución de Juntos desde Casa. Vamos a ver qué es lo que podemos contar por aquí, sobre todo a los que están viendo todo este proyecto que se ha desarrollado a lo largo de 8 o 9 semanas. ¿Cómo nos hemos organizado aquí más de 300 personas en un chat de Telegram para montar todo esto? Así que, ¿cómo lo veis vosotros? Sobre todo Víctor, Roberto, que fuisteis un poco los primeros que empezasteis con el tema. Roberto, te voy a dejar a ti, que cuentes ese inicio de la primera semana y después hay que pasárselo claramente a Suri y a Carol porque hicieron una parte muy vertebral del proyecto, ¿no? Aunque era la web, pero quizás, Roberto, puedes introducir y sí, por supuesto, te estoy apuntando a ti. Y cuidado con las palabrotas, estamos en streaming, por el amor de Dios, Roberto. Que hay niños en casa, ¿eh? Creo que es la primera palabrota que he dicho en todos los streamings que hemos hecho. Bueno, había que empezar, en algún momento había que empezar, Roberto. Bueno, pues rápidamente, todo esto empezó un sábado, como ya todos muchos sabéis, que nos metimos en Telegram. Y yo creo que lo más guay que podemos empezar a contar hoy es cómo fue la primera semana y sus siguientes y cómo nos organizamos. Pues básicamente abrimos un Telegram, lo primero que hicimos, después de una breve reunión en la que más o menos planteamos lo que queríamos hacer, hacer el streaming y al público al que queríamos dedicarse, que eran los niños, para ayudarlos en el tiempo de cuarentena. Y, nada, lo primero que hicimos fue abrir un Telegram, un canal de Telegram, que es en la Junta de Casa, que está abierto, que podéis entrar desde la página web. Y a partir de ahí, pues empezó a entrar mucha gente. Y si no, creo recordar que lo primero que hicimos fue reunirnos por Jitsi o por Masmin. Bueno, nos hicimos una videoconferencia, no me acuerdo exactamente qué utilizamos. Y a partir de ahí, pues empezamos a dividirnos en grupo y, bueno, yo creo que ahí ya puedo dejar entrar a Azuri y a Carolina, que fueron las que pegaron el pedazo de curro toda la semana. Esa noche creé un servidor, me levanté el domingo en hora de San Francisco y lo que vi cuando me levanté fue en plan, nos han hackeado, ¿sabes? ¿Quién ha metido todo esto aquí? Así que, Suri, Carol, ¿quién metió todo eso ahí? Bueno, pues digamos que cogimos un poco las ideas que había encima de la mesa. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver. De la interfaz. Y además, bueno, como os comentaba, la primera semana fue el pico ahí bastante fuerte, luego ya fue más cuestión de mantenimiento, de ir generando la gráfica semanal de los talleres que iban surgiendo. Justo. Y generar también el material para la web, ¿no? Para mantener actualizado el contenido. Desde el lado de la web lo que hacíamos era la creatividad. Una vez estaba la creatividad preparada, hemos ido trabajando cada semana junto a la gente de contenidos, todos los talleres que se iban a dar cada fin de semana, bien dicho, y luego los actualizábamos a la web. Entonces, hay que decir que todo esto lo hemos llevado a cabo mientras manteníamos nuestro horario laboral. Entonces, quizás por eso también muchas veces veíais que los contenidos igual no han estado actualizados casi casi el lunes o el martes. Entonces, todo dependía de nuestro día a día y de poder compaginarlo con nuestro trabajo, que quizás ha sido lo más... el más juego de malabares ha sido precisamente ese, ser capaces de poder compaginarlo con nuestro horario laboral. Bueno, yo si me permitís, porque aquí eso parece que os conocéis de toda la vida, que lleváis mucho tiempo trabajando juntos, yo conozco a Víctor de hace cuatro o cinco años, de unas horas en un taller en Fundación Promete, y a partir de ahí de seguirle... Entonces, de repente, creo que fue el domingo, vi un tuit raro de algo que me pareció interesante. El lunes me metí en un canal de Telegram donde estaba entrando un montón de gente y, como hemos contado, pues había que organizarse, ver qué podía aportar cada uno y, en mi caso, dije, bueno, pues puedo echar una mano con la comunicación, con las redes sociales. Entonces, esta semana, donde efectivamente poco a poco parecía que todo rodaba y donde todo el mundo era voluntario, cada uno trabajaba un poco a su ritmo y a su marcha, pues, claro, la gente que estábamos intentando comunicar, pues estábamos de los nervios, en el sentido de, oye, que vamos a hacer un taller, pero que no hay una web, no hay... estamos comunicando, pero no sabemos exactamente el qué, pero, por otro lado, obviamente, éramos conscientes de las condiciones de cada uno y yo recuerdo el viernes, desde las 3, entre las 3 y las 5 de la tarde, le daba el botón a ver si tenía algo publicado para poder... Recuerdo ese día perfectamente y te voy a decir por qué. Porque a las 3 de la tarde, Karel y yo estábamos juntas, todavía pensando en cómo íbamos a sacarlo y si no lo íbamos a sacar y tal, y dijimos, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos un tope, que fue a las 5 de la tarde, dijimos, de aquí a las 5 de la tarde, lo que tengamos hecho, está hecho, y lo que no, ya iremos haciendo. Como suele decir Roberto, partido a partido, que es una frase que me gusta mucho y que, de hecho, se la he robado. Y así fue, o sea, dijimos, dos horas y dos horas, y mientras una iba tocando una página, la otra iba... Al final, Karel es diseñadora gráfica y está especializada precisamente en eso, yo soy más programadora de front, y entonces nos compaginamos bastante bien, y esa fue la idea. Entonces, a medida que yo le decía, tengo esta hecha, venga, ahora te toca a ti, y así íbamos pasando, y en dos horas lo que fuimos capaces de hacer, teniendo en cuenta la semana que habíamos tenido, la verdad. Claro, de hecho, quiero decir, visto desde fuera, confianza ciega, pero diciendo, pero no puede ser, pero... Que no llegamos. Sí, pero eso suele pasar, lo que pasa es que nosotros siempre cumplimos la palabra. Llevo trabajando ahora con Suri y con Karel un número de años en este punto, y su mejor virtud puede ser su peor defecto. Y la frase que más les repito es, lo perfecto es enemigo de lo bueno, en este punto. En algún punto hay que lanzar, ¿no? Pero lo que sí que os puedo decir de ambas es que buscan la perfección en todo lo que hacen, y se aprecia que da gusto. Y se aprecia que da gusto. Aquí debo decir que, eso por un lado, sin conocerlas de nada, y por lo tanto diciendo, bueno, yo estoy dándole el coñazo a todos mis amigos, a todos mis grupos de Telegram, a todos mis grupos de WhatsApp, igual no hay web, pero efectivamente, cuando vi la web dije, guau, o sea, no sé si había una perfección superior si hubiéramos esperado más, pero... Lo bueno se hace esperar, Juan, lo bueno se hace esperar. No, realmente, la verdad que fue increíble. Quizás, si tengo que resumir con una frase, la sensación que me he llevado de esta experiencia, porque al final para mí ha sido una experiencia, sí, la sensación que me tengo que llevar de esta experiencia es la confianza ciega, esa sería la frase, la confianza ciega que la gente ha tenido, ya que nos hemos conocido pasando todo esto, algunos nos conocemos porque trabajamos juntos, pero es la minoría, nos hemos conocido precisamente para sacar esta actividad, o llamémosle X, pero la confianza ciega que ha habido entre nosotros, ese que dices tú de, bueno, a mí me han dicho que va a haber web, yo no sé si va a haber web, estoy hablando a todos mis conocidos, estoy dando por hecho que sí, y el dar a refrescar y ver que de repente estaba, pues creo que ese es el resumen del grupo en general. Hemos sido muchísimas personas, y sin embargo, la sensación que me he llevado ha sido de que siempre ha sido todo muy fluido, de que hemos sido muy autodidactas, de que hemos sido capaces de poder sobrellevar las situaciones, y que aunque fuera jueves y ver que quizás no teníamos todos los talleres cerrados, aún así seguíamos hacia adelante, y nos dábamos cuenta que llegaba el viernes todo cerrado para poder dar lo mejor de nosotros cada fin de semana. Para mí el punto de inflexión fue el primer miércoles, después de ese sábado, ese miércoles, después de la primera reunión de contenidos, que es otra de las cosas que hacemos todas las semanas, y que llevaba, no sé si nos estará viendo, que lleva Fabián en esos puntos, que es un poco el que organiza el roster de lo que sale en los findes, pero después de ver el documento, ese famoso The Drive hecho un desastre, con cosas por todas partes en ese punto, pero después de leérmelo, insisto, pensad que yo siempre iba con nueve horas de retraso, yo llegaba a mesa puesta cuando me levantaba aquí en San Francisco, y la mañana en que me levanté dije, esto sale, no sé cuán grande o cuán pequeño, pero esto sale, fue la mañana del miércoles cuando vi lo que había dejado después de esa primera reunión de contenidos, y la cantidad de gente que había que quería hacer cosas y que quería enseñar cosas, en ese momento supe que algo salía, lo que no tenía claro es si alguien lo iba a ver, pero que algo íbamos a hacer, lo tenía clarísimo en ese punto, y fue, la verdad, eso ha sido genial. Yo también me acuerdo, No me acordaba yo, pero lo del documento del Drive también es muy divertido de quitar, porque básicamente la gente entraba, o sea, lo primero que hicimos fue crear el canal del Telegram y además un documento de Drive que se lo íbamos cascando a todo el mundo según entraba en el canal del Telegram, y le dábamos permiso de escritura a todo el mundo. Efectivamente, pero es curioso porque, si no recuerdo mal, al final hemos llegado a ser unos 300, ha habido momentos en los que hemos sido unos pocos más, pero en remanente hemos sido unos 300, y es lo que os digo, es impresionante la confianza ciega de todo el mundo, que no ha borrado nada del documento, que es más, ha aportado más que eliminar, que toda la G que hemos conocido, yo he flipado con la cantidad de talleres y la cantidad de cosas, y la cantidad de cosas que se han quedado en el tintero, sin verse, y que se puede llegar a enseñar con media hora de taller, no más. Incluso, yo soy profesional del sector de la tecnología y aún así me ha dado para poder decir, ostras, qué bueno, esto es buenísimo, esto lo tengo que aprender. El taller de tipografías me flipó, porque es más de mi ámbito, el taller de Carol también fue increíble, o sea, al final, quieras o no siempre te da para aprender, siempre, y poder seguir sorprendiéndote a pesar de no ser hacia ti a lo que estaba orientado, porque al final queríamos que los chavales algo con lo que distraerse, que al final también ellos han tenido su repercusión, pues la verdad que ha sido increíble. Ha sido muy bonito ver cómo ha crecido, simplemente con sembrar una pequeña familia, cómo ha ido evolucionando todo el proyecto, cómo a pesar de los jajos que nos podíamos encontrar, lo que comentáis, que la mayoría no nos conocíamos de nada, que nunca habíamos trabajado juntos, pero logramos coordinar y sacar una idea hacia adelante, yendo todos en la misma dirección, y bueno, no sé qué iba a decir, se me han ido todas las ideas, así de muerto. Se lo decía el otro día, a Roberto no lo he visto en mi vida en persona, ¿sabes? En esta parte, es uno de mis muchos deberes post cuarentena que tengo en la lista, ¿sabes? El poder, no darle la mano, pero darle el codo por lo menos, ¿vale? Eso es una de las cosas que tengo en la lista, sin duda, pero es lo que tú dices, o sea, a mí también me ha servido tanto para reencontrarme con gente que hacía mucho tiempo que no podía trabajar o hacer algo, ¿no? En ese punto, y eso también creo que es parte de por qué hay un... Nadie te ha obligado a hacer nada en la experiencia de juntos desde casa, pero una cosa que está clara es que desde el momento en que tienes a pesos pesados contigo en ese punto, o yo por lo menos ya sentía un cierto sentido de la responsabilidad, ¿no? Hacia los demás que sabía que estaban currando y que es gente tan ocupada o más que yo, ¿no? en ese punto y eso también creo que es parte de por qué ha salido tan bien y es porque todo el mundo se lo ha tomado extremadamente en serio, ¿no? Y eso también se nota en ese punto y le digo, para mí ha sido un reencuentro con un montón de gente como a Juan que hacía muchos años que no hablábamos, como a Carmen que también hacía un montón que no tenía ocasión de interactuar con ella, con Javi Cuervo, etcétera, y luego hay una cosa que se me olvidó decir ayer y creo que es importante, hay que ver lo que hace un tuit del señor Vallejo, ¿vale? El primer tuit con el grupo de Telegram fue del señor José Luis Vallejo al que no hay que dejarse, también es otro señor ocupado, sin lugar a dudas, pero hay que ver lo que hace un tuit, ¿no? Con esa parte, porque madre mía, vaya, vaya, eso sí que es un influencer y lo demás son tonterías, y lo demás son tonterías, ¿no? pero bueno, la verdad es que estoy muy contento, no sé qué va a venir, Roberto es el jinete del apocalipsis del segundo confinamiento, así que me imagino que tendremos más fiestas, yo no sé cuántos spin-offs del canal de Telegram hay ya, pero creo que aquí hay ideas para rato. Esa es muy buena, porque para que osáis a la idea, la primera semana empezamos con un Telegram y un documento de Drive, la segunda semana, después del primer fin de semana que estuvimos streameando, ya empezamos a crear distintos grupos de Telegram, tenemos creo que como 8 grupos de Telegram y el nido de cada cosa. Luego tenemos una carpeta compartida. Es muy afina a comunidades de software libre y está partísima de ellos, entre ellos aquí estamos algunos, y bueno, todas estas cosas ya las tenemos bastante pulidas y sabemos cómo levantar una cosa así bien poco tiempo, ¿no? Y luego también se nota mucho como que pertenecemos a los mismos ámbitos de trabajo, que eso también, por ejemplo, a la hora de trabajar, ha habido muchas cosas que yo hago en una reunión con Carol y Zuri que me estaban proponiendo un montón de cosas y me acuerdo de decirles sin conocerlos de nada, digo, no sé si os podéis conmigo, digo, pero esto, 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 para la semana que viene. Me van a tirar una piedra porque me van a decir ¿y este por qué? No, pero eso demuestra que el objetivo o el objetivo del grupo siempre ha sido yo creo que precisamente en lo que nos basamos en la tecnología, que es en confiar en la comunidad, en dejar a la comunidad que haga y en ver cómo la comunidad va creciendo, creo que esa es la base precisamente que nos ha movido a todos y sobre todo respetarnos mutuamente los unos a los otros independientemente de dónde vinieramos, eso creo que también ha sido primordial. Totalmente. Claro, de hecho, de hecho ahí Roberto te iba a decir que frente a otras comunidades como más técnicas y a veces más cerradas o más o menos acogedoras, ¿vale? Juntos desde casa ha tenido ese punto de equilibrio y esa mezcla mágica entre sí, todos somos muy frikis y sabemos estar, pero al que viene nuevo no damos por supuesto que tiene que sabérselo todo y le hemos ido acompañando y enganchando de una manera muy acogedora, muy amable que no siempre es la práctica más habitual en otros tipos de comunidades. Entonces, en ese sentido ha habido gente que no sabía nada pero que ha aprendido precisamente muchas de esas dinámicas a lo largo de estas nueve, diez semanas. Entonces, yo creo que ese también es un punto súper positivo porque eso, había gente que llegaba y decía no, pero es que esto del drive no lo tengo muy claro. Bueno, pues, vale, no pasa nada, te acompaño y te ayudo. Cursos y temas de OBS o no, hemos hecho de todo. También creo que ha sido muy importante y en este caso el trabajo de Roberto porque sé que no lo va a decir pero creo que en este caso ha sido muy importante el trabajo de Roberto intentando guiar a la gente que con muy buenas intenciones llegaban pero no en el ámbito tecnológico y no porque no fueran del ámbito tecnológico sino porque el enfoque de las charlas y los talleres siempre ha sido uno solo para no dispersarnos porque claro, podríamos haber hablado de muchísimas cosas incluso de manualidades de corta pega y colorea obviamente y hubieran sido lícitas pero en todo momento el canal ha estado orientado a esos talleres tecnológicos y siempre ha tenido muy buena mano izquierda con toda la gente que llegaba y eso es así. De hecho, mantener el foco locales, la cultura entre comillas eso ha sido un rol muy importante y es crítico, no es nada fácil de mantener. Tenemos problemas nosotros, 130, imagínate con 300. Sí, sí, totalmente. Es muy importante, muy importante. Hace falta un buen patrón y ahí Roberto se ha aportado sin duda. Bueno Víctor, cuéntanos qué es esto de currar en distintos usos horarios con Álvaro también por ejemplo. Desde una nave espacial. Que nos acostábamos algunos se levantaban otros. Igual eso nos tendría que contar a Álvaro, ¿no Álvaro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo comentábamos con Álvaro. Aquí no se pone el sol, Álvaro. Sin Álvaro también, si las cosas estaban por las mañanas es porque Álvaro estaba allí. En Juntos de Casa no se pone el sol efectivamente y la verdad que creo que ha sido súper útil el estar aquí Víctor y yo desde Estados Unidos estar gente desde España poder gestionarnos. La verdad que ha sido útil para repartirnos los talleres. Quién hacía el taller por la mañana, quién hacía el taller por la tarde. Incluso las subidas de vídeos a YouTube para poder tenerlas para el día siguiente cuanto antes. Al final creo que nos hemos coordinado bastante bien y fíjate que puede haber empresas ahora donde puedan estar sufriendo esto del trabajo desde casa o del trabajo en distintos usos horarios. Yo creo que al final ha sido una cuestión de ponerle ganas de juntarnos cuando ha hecho falta. Como decía Juan al final desde el principio yo quiero hacer streaming yo me propongo esto. Pues montamos otro grupo de Telegram desde la propuesta hasta que realmente nos poníamos a hacerlo tardábamos cuestión de minutos. Cuestión de minutos de venga pues montamos un grupo de Telegram nos metemos aquí 10 o 15 reunión para dentro de un día media hora os contamos esto y estamos preparados. Esa iniciativa esa capacidad de motivarte viendo a los demás juntos ha sido brutal e incluso esto de estar en distintos usos horarios y decir bueno pues cuadramos una hora la encontramos durante el fin de semana y nos ponemos a ello. Entonces yo creo que ha sido una experiencia genial tener aquí gente de distintos usos horarios trabajando sin problema sobre todo por la parte de la motivación y bueno recordando un poco esas primeras reuniones de las que hablábamos sobre todo esta reunión de contenido tan intensa que fue la primera de ellas donde cada uno se iba presentando de dónde trabajas qué quieres hacer qué vamos a montar aquí y salir de esa reunión con 20 talleres o 30 talleres por lo menos en el documento de Google que es verdad que había propuestas de un documento de Google Docs o un Excel o cómo lo metemos esto bueno al final creo que salieron muchas muchas propuestas y lo que creo que sobre todo sirvió es para ver la motivación que había la gente que te rodeaba cerca y que al final siempre te ibas a sentir apoyado en este caso pues yo con Roberto sabía que me podía tirar a la piscina con él y decir venga me enseñas a hacer streaming me pongo el fin de semana que viene una hora contigo o una hora después y lo hacemos y sentirte acompañado de esa manera creo que es lo que ha ayudado a que al final todo esto salga sin duda justo es que además yo creo que es importante decir que ninguno somos profesionales de esto en el ámbito de streamear y todo este rollo somos profesionales de lo nuestro es decir pues cada uno es programador o diseñador o lo que sea cada uno tiene su profesión pero al margen de todo esto nos hemos puesto en la piel de streamear o por ejemplo Roberto que hizo algo bastante casero pero funcionaba que era lo importante o en la parte de narrar o en la parte de presentar o en la parte de formación ha habido profesores y que son profesores pero ha habido otros que no somos profesores y sin embargo hemos presentado talleres entonces yo creo que ahí es donde ha residido el éxito quizás de que todo esto funcionara somos dos milenios en eso y que también hay gente muy diferente totalmente al final eso también lo ha hecho mucho más rico de hecho hablando de todo esto pues esta misma mañana Carol y yo hemos estado trabajando para que haya diplomas que se nos había pasado avisarlo vamos a intentar que todo el mundo que haya participado juntos desde casa se lleve su diploma y bueno Carol no se ha podido aguantar y necesitamos algún programador para que los siguientes diplomas se generen automáticamente y esté integrado en el sistema porque tengo la sensación que me va a caer a mí yo te voy preparando perfecto no hay ningún seguro que ella no ha dicho ningún nombre pero te estás poniendo en la diana tú solo es que no sabemos parar yo lo decía antes es que no sabemos parar yo además una de las cosas que para mí me ha impactado también me faltaba un dar las gracias en esa parte cuando salieron por ejemplo las mascotas con Marta Solís y el famoso Zanabot que salió de esas primeras mascotas qué importante es tener creativos en ese punto porque yo puedo coger un blueprint y convertirlo en algo 3D pero jamás hubiese diseñado el concepto de Zanabot fácilmente lo puedo meter en 3D lo puedo animar pero el concepto esa parte de diseño creatividad qué importante en ese punto y cómo guían y vertebran el proyecto en ese punto y esa parte es una cosa que siempre me fascina y tengo la suerte de que trabajo con Carolina y con Sur y lo veo mucho en ese punto pero creo que ha sido también una parte muy crítica de todo ese concepto el trabajo que se hizo en redes el trabajo gráfico que se hizo para definir y darle un poco de cara y ojos al proyecto eso también ha guiado mucho esa cultura en ese aspecto en el momento en que estuvo presente porque eso es una cosa que transmite esos valores de una forma casi instantánea y eso es muy complicado de hacer y también se merece ahí un buen reconocimiento sin lugar a dudas La verdad es que a mí por ejemplo una cosa que me pareció muy divertido fue el tema de no saber nada de streaming más que haber tenido quizá dos conversaciones por streaming con Víctor y tener que enfrentarte a lo complicado que es hacer un streaming o sea el croma el que tiene que tener unos fondos o sea que tiene que tener una música de entrada Es curioso que nos hayamos dejado el taller de streaming para el final que ha sido justo ahora es curioso que podríamos haberlo hecho antes pero sí Perdona y otra curiosidad es que yo me he dado cuenta y me he enterado que Roberto Majadas nos experto en streaming a las 5 o 6 semanas pero eso es porque no le viste poner las pinzas eso es porque no le viste poner las pinzas a la sábana que llevaba detrás Hay un histórico de Telegram en el que le digo a Víctor creo que fue un jueves de la primera semana o un jueves miércoles de Víctor me tienes que enseñar a manejar el OBS Víctor ya creo que no hace falta porque me he montado un croma te mando una foto oye pues parece que va bien yo aún no me había aún no me había despertado para responderle y ya tenía la foto con las pinzas una foto transparente en Telegram y le digo pero si vas tú solo para cuando me levante me enseñas tú para cuando me levante me enseñas tú fue una maravilla fue una maravilla pero esto un poco enseña insisto el tipo el modelo de persona que está en esta parte es curioso porque al final esto es muy típico de los niños pequeños de los más pequeños de la casa el no poder aguantarse a en este punto y eso es totalmente niños grandes somos niños grandes es algo que yo creo que nunca hay que perder nunca jamás hay que perder y que de hecho el hecho de que nos haya hecho tan felices y habernos sentido tan útiles a nuestra manera pero útiles pudiendo aportar pudiendo dar un cachito de nosotros pudiendo dejar un cachito de nosotros creo que ha sido lo que precisamente ha llevado a que podamos seguir a la que hayamos seguido mejor dicho todos los fines de semana el cañón de una manera u otra totalmente yo también quería hablar de la del otro lado de la pantalla que al final uno siempre tiene la duda ¿vale? y hasta que no vi los primeros comentarios en alguna de las redes pues eso de madre o padre o incluso hijo diciendo oye es verdad esto ha molado pues yo personalmente tenía esa sensación dices es que igual estamos emitiendo al Ether es como el proyecto SETI no sabes si te escucha nadie pero por suerte ha habido gente que ha sido tan generosa como para devolvernos eso que creo que al final es lo que lo que nos motiva a todos recuerdo algún mensaje que le han escrito a Jaime en una red tan seria como Linkedin o una de las voluntarias que se ha incorporado justo al final que escribió un pedazo de post sobre sobre la computación cuántica y como ya se lo está enseñando a sus niños que al final es el objetivo real de todo de todo esto para mí esa primera foto creo que fue del taller de algoritmos sin ordenador creo que fue la primera foto con dos o tres peques mirando encima de la tele y dibujando a la vez os acordáis la primera que publicaron y dijimos no solo nos lo estamos pasando bien haciendo esto alguien mira alguien al otro lado le está gustando y tal a mí esa foto la tengo guardada en alguna parte del ordenador como el primer testimonio ese tweet con esa imagen no recuerdo que la hizo pero muchas gracias porque a mí por lo menos me compensó con creces esa primera semana de esfuerzo esa primera foto valió la pena vamos todo el esfuerzo y más y luego ha habido bien también muchas más pero Carol de tu taller ¿te ha llegado algo? Sí por diferentes redes la verdad es que es muy gratificante ver eso la acogida y la respuesta del otro lado ¿no? muy gratificante muy bonito Turi ¿algún testimonio que te haya llegado a ti? a mí yo no di taller yo he estado más en la retaguardia aguantando un poco las tropas y he estado ahí un poco al pie del cañón me preferí dejar a la gente que pudiera aportar de otra manera sin necesidad de estar siempre en todos los saraos aunque soy una salsera y preferí quedarme en la retaguardia aguantando el pie del cañón o sea que vas a dar un taller en la próxima edición yo nunca yo nunca digo nunca quiero decir todo es posible pues a mí también me llegó un caso en el que me vino un compañero de trabajo y me decía que sus niños estaban enganchados a talleres de programación de creo que era de Manrique y decía joder les he puesto ahí les ha molado mogollón y tal y yo diciendo joder que guay ese tipo de cosas mola si realmente yo creo que el problema reside ahí donde nos hemos enfocado en que en que no podemos hacer que la gente se interese por la tecnología cuando ya son mayores lo podemos hacer pero si lo hacemos desde más pequeños es más fácil porque luego cuando llegan a más mayores están tienen todo un poco más controlado y saben un poco más de qué va la vaina no se meten en jaleos como termina pasando en muchas ocasiones en casos que eso te iba a decir o sea yo he tenido un montón de padres también o sea en el curso de Blender y en el de Unity he tenido muchísimos padres que han seguido con sus hijos sus hijos evidentemente les dan mil vueltas porque para eso tienen los magníficos cerebros jóvenes que tienen pero he tenido un montón de feedback de padres e hijos o madres e hijas que han estado haciendo esto en familia que todos han hecho tal han comparado robots en Blender y se han pasado los archivos de unos a otros es muy chulo el poder haber hecho una actividad que realmente pues suena un poco y yo siempre recuerdo cuando era más jovencito y todavía esto estaba muy estigmatizado y claro el jugar al World of Warcraft o meterte vivir en comunidades online en esa época era como en plan casi el estigma y la gente no entendía que yo tenía tantos amigos o más de los que nunca podría haber hecho en persona en otra pero en otra dimensión a través de a través de esa pantalla y eso es una de las cosas que me sigue fascinando y que sigo intentando defender incluso a día de hoy en una pantalla no estar solo eso se ha podido en una pantalla mucho más de lo que el mejor parque te abriría y los sanos son ambas en ese punto pero hay un mundo en esa pequeña pantalla hay un mundo al otro lado y yo creo que eso es otra de las cosas buenas que me llevo de todo esto es que ya no hay que decirlo la gente lo tiene muy claro y una cosa muy importante también que hemos servido de excusa es como el anuncio este que el papá pide el escalectri para poder jugar con el escalectri de su niño y el enfoque de vamos a simplificarlo al máximo para que un niño lo entienda pues a mí me ha pasado yo soy totalmente antiestético soy incapaz de juntar dos colores que peguen pero obviamente también me gusta que las cosas que hago sean bonitas y entonces pues por ejemplo el taller de Carol en ese sentido fue genial yo siempre en muchas de las empresas especialmente en la última estaba en una agencia de marketing todas eran súper creativas y fantásticas y maravillosas y yo soy incapaz de entender porque una tipografía es mucho peor que otra y claro bueno como ya soy un señor mayor pues les costaba mucho integrarme en todas estas cosas y el que de repente bueno pues muchas de las cosas las entendí en los 20 minutos y espero que las siguientes veces que me toque trabajar con creativas sufran un poco menos seguro que sí que bien Juan seguro que sí de todas maneras es lo que lo que venimos diciendo era un poco para aprender todos y para tener esas excusas yo suelo decir bueno yo no tengo que engañar a nadie yo voy a ver las películas de Disney porque me gusta verlas y también voy con mis sobrinos quiero decir entonces la gente suele decir aprovechas con los no voy yo pues esto es exactamente igual yo creo que es algo que hay que perder yo es que en la línea de lo que dices Turis me he pensado una cosa hay una componente que también lo decía antes Víctor de niños pequeños todavía en cuanto a no en cuanto a la madurez sino en cuanto a la curiosidad y la manera de de plantearte de ser resiliente hacia la manera de afrontarte de afrontar cosas y no meros usuarios de aplicaciones justo creo que creo que es lo que lo contrario de lo que buscaba Juntos desde casa que era fomentar que los niños entendieran la tecnología no como ser consumidores de algo sino creadores de algo justo y yo también veo pelis de Disney y a palas dicho esto creo que nos falta gente por entrar creo que tenemos que ser capaces de poder dar la palabra a todos Álvaro cuando tú nos digas vamos a ir cerrando por aquí chicos vamos a dejar que más compañeros que han estado aquí dando talleres y creando para enseñar a crear vamos a dejarles que pasen por aquí y nada sobre todo agradeceros a vosotros todo el trabajo todo el esfuerzo que habéis dedicado que al final es voluntario completamente totalmente de acuerdo gracias a vosotros y nada nos vemos pronto yo ahora me voy directamente a Twitch a seguir viendo la segunda parte con el otro ya te lo digo así que os sigo viendo nos leemos en las redes chicos hasta ahora pues vamos a ver que vayan entrando los siguientes compañeros vamos a tener una segunda parte de nuestra mesa redonda gracias a vosotros Gracias. Gracias. Bueno, 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 pues ya estamos aquí de vuelta. Os presento a otro grupo de creadores, otro grupo de profes que han estado por aquí colaborando con conjuntos desde casa. Con nosotros tenemos a Manrique, tenemos a Lluís, que acaba de darnos su taller de streaming, María, Martina y Antonio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, pues tal, muy bien. Gracias, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por veniros aquí a esta mesa redonda, donde el tema es básicamente el inicio, ¿no? Cómo comenzó todo esto de Juntos desde casa y, bueno, la evolución y esta revolución en la que estamos pensando, ¿no? Hacia dónde vamos a ir. Lo primero, preguntaros por vuestras sensaciones, ¿no? Como profes, como colaboradores de este proyecto, ¿cómo ha sido esto desde el principio para vosotros? Chanchán, ¿alguno por qué? Pues yo, toda una experiencia, la verdad. Sí, ha sido, bueno, yo ayer ya lo comenté, que estuve también en la mesa redonda y una gran y grata experiencia, que eso es el poder transmitir los conocimientos que uno tiene para todas las edades. Bueno, ahí, me ha gastado. Ay, perdona, dale, dale. Yo entré de última, creo que mi taller estuvo la semana pasada, creo que la última semana, y bueno, la experiencia ha sido bastante gratificante porque aparte lo seguía ya desde el inicio. O sea, creo que, de hecho, estuve en el principio en el grupo de Telegram, y cuando, claro, empezaron a escuchar, a hablar puros programadores, programadores, y no entiendo nada, o sea, este grupo no es para mí. Pero la plataforma, cuando ya salió online, me dio mucha emoción porque, vamos, se ve que el trabajo que vos detrás es bastante grande, y se lo mandé a mis primitos en Venezuela, en California, en todas partes, y bueno, sé que estaban disfrutando bastante con los talleres. Genial, genial. Desde luego, a nivel de comunidad, yo creo que ha sido, vamos, va a ser algo digno de recordar y repetir y seguir trabajando porque, o sea, si antes teníamos a Roberto y a Víctor recordando esos primeros Telegrams, esos primeros tweets de Javier Cuervo y similar, yo me acuerdo cuando fue como que, ¿cómo que Roberto está montando algo así? Y Víctor está en medio, y Zuriñez apunta, pues esto hay que apuntarse sí o sí porque aquí va a surgir algo chulo. Y el reto de decir, vamos a darle un enfoque distinto a cuando vamos por ahí contando tecnología y demás, en el sentido de vamos a poder contar cómo crear tecnología y trabajar con ella como si fueras un niño que es algo que no deberíamos perder nunca, es una pasada. Y ver eso, a día de hoy, yo ayer dije, bueno, yo estoy en las mesas redondas, aunque en los últimos talleres no he podido participar, y es más, por veros la cara otra vez a todos, poder hablar y a todas, y ver que hay gente nueva con ganas, y dices tú, bueno, esto es lo que me quedo. No sé, el tirón, y yo creo que, bueno, tú por tu parte fuiste uno de los que comenzó al principio con el taller de Microbeat, yo creo, ¿no? Que fuiste de los primeros. Pues al final, yo creo que gente como Martina ha seguido tus talleres, ha seguido tu empuje, y hemos conseguido motivar incluso a más gente como Luis o como Martina, que han entrado las últimas semanas juntos desde casa, pero han sido motivados por ver ahí seis, ocho, diez, yo creo que tuvimos diez talleres el último fin de semana, ¿no? Sí, mi objetivo era básico, poner el nivel muy bajo, es decir, voy a dar una charla yo, que es voy a poner el nivel muy bajo, voy a hablar de software libre para niños, así que después de esto cualquiera lo puede hacer mejor. Cocinando, cocinando. Era una charla que tenía ahí, era una cosa que tenía enquistada desde hace un año, lo había mandado al TechFest y era, pues ahora tengo la excusa perfecta para darla, así que vamos a contarla aquí, y vamos a darle el enfoque que yo le quería dar, de cocinar, compartir y crear comunidad. Así que si eso ha servido para algo, ya es algo que me llevo. Yo creo que aparte también al ser temas tan técnicos, el aterrizarlos para niños hacen que también le den como otra perspectiva, ¿no? Ustedes mismos, bueno, hablo ya de los temas de que su física cuántica, de todo esto que era como mucho más técnico, ¿no? Les permite también trasladarlo y ampliar un poquito el espectro, ¿no? De la gente perderle el miedo. Exacto, quitarle el miedo a los temas tecnológicos. Pues yo creo que yo en mi infancia era una cosa que siempre me interesaba, pero como que en los 80, pues es lo que pasaba, ¿no? Esto es para... Entre el que te decían que era para niños y el miedo que tú te creas personal, y yo creo que este tipo de cursos hace que llegue para todos, que se vea que cualquiera puede hacerlo, que cualquiera puede aprenderlo. Y yo creo que con todos estos profesores tan buenos que hemos tenido, tan buenos locutores y transmisores de su conocimiento, se ha cumplido eso, el que los niños pierdan el miedo y que los padres también lo pierdan. Sí, es que además el hacerlo, digamos, el adaptar un taller para que lo entienda un niño, es como cuando te dice, explícamelo como si tuviera cuatro años. Bueno, pues lo mismo, si se lo he explicado para que lo entienda un niño de cuatro años, pues está claro que un adulto tiene que entenderlo y quitarse sobre todo ese miedo. Y como bien dice Mari, el dar, digamos, el enseñar y abrir el campo, que se vea que esto no es solo como era en los 80 y en los 90 y eso, que es solo de chicos, ¿no? Bueno, aquí entra todo el mundo. Y de hecho, es que está claro que, por ejemplo, en programación, la primera programadora es Ada, o sea, y le dedicaron un lenguaje de programación a ella. O sea, y eso nadie lo sabía. Bien olvidada la tenían. Sí, 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 muy olvidada y muchas otras mujeres que han hecho que la tecnología avance a grandes pasos, pero desde la retaguardia. Llegaron a la luna por un grupo de mujeres. Desde casa creo que ha estado muy bien la participación, tanto desde el punto de vista de ponentes, de profes, hemos tenido bastante equidad, yo creo, y luego también desde el punto de vista de la participación de los alumnos, creo que ha habido gran participación y que hemos intentado crear esa motivación, ¿no? Sobre todo que esto es para todos, que esto es abierto, que se puede aprender, que cualquiera, y creo que la mayoría de talleres han sido así, alguno habría sido un poquito más avanzado, o esas cadenas de Minecraft o esas cadenas de Zanabot que han sido ocho episodios, pero el resto eran bastante accesibles para que cualquier persona sin prácticamente ningún conocimiento, ¿no? Desde cero, instálate esto, bájate esto, tienes que entrar a esta web, por aquí vas a poder empezar sin ningún problema, y creo que sí que se ha conseguido en gran medida, ¿no? Atraer también, hemos atraído a grupos, a través de las redes sociales, hemos atraído a grupos de mujeres en tecnología, ¿no? Un grupo de Zaragoza, me suena, que han ido con nosotros, o sea, que... Hemos sido incluso capaces de llegar a otras comunidades, ¿no? Y eso es también un punto fuerte. Sí. Sí, a mí una cosa que me ha gustado mucho de esto, así como experiencia, es que además el equipo estaba tan bien formado ya, o sea, yo recuerdo que estaba al principio, pero como que me desentendí, lo admito. Era mucho ruido, había ahí una cosa muy loca, y a mí no me daba y... Muchos Excel, mucho Google Drive, muchas historias... Muchos documentos muy locos y mucha historia, sí, pero un buen día, pues me dijo alguien, creo que fue Javier, oye, ¿después de esta charla? Y yo, sí, y fue a llegar y estaba todo perfectamente montado, podías ponerte a hacer tu contenido y funcionaba perfectamente, o sea, y esa facilidad de entrada, creo que ayuda a que gente como yo, o luego Martín ha acabado su charla, tal, pues abre muchísimo, ¿no? Es decir, el rollo que os habéis montado aquí, que es tan fácil venir, contar una cosa, y tardar tal cual el tiempo que la tienes que contar casi. O sea, para mí ha sido algo importantísimo, o sea, es muy clave en esto. Sí, ha sido... Ha habido un equipo detrás que no se ha visto, bueno, que no se ha visto de aquí, y bueno, en el grupo anterior, sí, estaba... Bueno, ponía Zuri o algo así, me parece, y que ella, digamos, es la diseñadora. Entonces, claro, a nosotros nos han ido viendo las caras en cada uno de los talleres y eso, pero hay bastante gente detrás que preparando aquí el streaming, preparando el diseño de la página web, las redes sociales, un movimiento... Bueno, Zuri es un curro y que llega a punto de encontrar un contacto preparado, y con una facilidad que ha tomado un poco de experiencia también en el mundo de la formación online. Sí, totalmente. Bueno, creo que la... Perdón, perdón, sí, Martín, perdón. Gracias. Creo que en la primera sesión de la Mesa Redonda contaron mucho, ¿no?, de lo que fue todo, todos los inicios y cómo se quedaron ahí, que los días se convirtieron en noches y días y noches y días, y bueno, llegamos nosotros y estaba todo como que súper bien montado, pero bueno, esto es como que el resultado del buen trabajo hecho al inicio, ¿no? No, lo que quería añadir es justo eso. Yo me acuerdo cuando empezamos el sábado, yo me apunté el sábado al canal de Telegram, dije, oye, si hay que ayudarse, ayuda, venga, ¿qué podemos hacer? El domingo era que yo eran 300, hay que multiplicar, hacer un... Vamos a abrir un Google Docs, y yo era un Google Docs, pero ¿cómo se van a poner a escribir todas esta gente en un Google Docs? Eso va a ser inmantenible. Nada, el lunes hacemos un Jitsi, una videoconferencia por Jitsi, y hablamos. 25, no sé cuánto nos juntamos. Y aquí fue una locura, y fue como, no, pues para empezar este sábado, y yo, esto es imposible. O sea, no sé cuántos de vosotros trabajáis en desarrollo de software o cosas similares, pero era, que vais a montar una web, montar todo esto, canal, más hacer contenidos, más tenerlo todo preparado el sábado, y hay que anunciarlo el miércoles. Y cuando vi la página del miércoles, dije, vale, yo aquí no pinto nada. Me pliego a los pies de Suri, de Carol, y de los que han trabajado, y otras, para montar todo esto, y para que tengamos un esquema fácil de participar. Y ha hecho que mucha gente sea muy cómodo participar. O sea, yo luego he ido avisando a gente, oye, hacéis cosas para niños, o sea, veis esto de tecnología, pasad por aquí, porque creo que es una iniciativa muy buena, porque es la única manera que yo creía que podía ayudar en esto. No me voy a poner a hacer HTML ahora, porque puede salir un desastre muy gordo. En Python está Roberto para dar sus cursos, y dijo, yo voy a hablar de lo que sé, y a ver si con esto arrancamos. Yo creo que ha sido tan orgánico todo, que ha sido lo que ha dado tanta facilidad a la gente que ha llegado después. Todo la comunidad que se ha creado detrás, y a lo mejor un poco la experiencia que muchos tenemos dentro del mundo comunidades, ha ayudado a que esta anarquía fuera organizada. Porque dentro somos muy anarquía, se ve desde fuera que todo está muy organizado y tal, pero es que dentro estamos muy organizados de manera lidial, muy anárquico todo, y yo creo que eso es también punto del éxito, de que todo haya salido, que todo estuviera en su momento, y que cuando llegaron gente como Martina, Lluís o Antonio, cuando llegaron, se lo encontraron todo como muy bienvenido para las personas nuevas. Un gran welcome diciendo, esto es fácil de hacer. Yo estoy en el grupo Telegram desde el primer día que salió. De hecho, que ya se iba a lanzar. Lo que pasa es que con la cantidad de trabajo que empecé a tener, que parecía, bueno, ahora voy a tener mucho tiempo libre, que va, tengo menos tiempo que antes. Empezó a salir mucho trabajo, muchas cosas, y claro, no puede participar. Y entonces a las dos semanas, por ahí, cuando dije, digo, mira, me daba muchas cosas, y tenía muchísimas ganas, digo, bueno, lo que pueda aportar en el tiempo que tenga libre. Y bueno, ahí empecé aportando un primer taller de videojuegos arcade, después el otro taller. Hice varias propuestas con un tema de microbit también, de robótica con Python y cosas así. Pero bueno, es lo que me dio tiempo, es lo que hice, pero sí, la verdad que la organización fue rapidísima y todo montado de una manera bestia. Bueno, y Álvaro, que estaba ahí siempre como para mantenernos la calma, así que más tranquila. ¿Estás listo? Sí, sí, de verdad. Es que para nada todo es fácil. Intentarlo sobre el codo a coger, yo creo que al final es una cuestión de cuando llegas a un grupo nuevo y creo que esto es una de las cosas a valorar, un grupo nuevo, 300 personas que es verdad que algunos se conocían entre ellos, pero yo a vosotros conocía nada más que a Lluís y, digamos, y poco. Entonces, y bueno, y al grupo anterior igual, no conocía a nadie. Y al final es una cuestión de llegar a un grupo completamente donde no conoces a nadie, saber que tú vas con buenas intenciones y recibir esas buenas intenciones de los demás. A mí en el momento en el que se me enseñó a hacer el streaming o cuando me dijeron venga, pues vamos a meter esto aquí, esto acá, todo súper abierto, todo súper cercano y un vamos a ponernos que esto lo sacamos, quedará mejor o peor como este streaming que estamos haciendo ahora mismo, quedará más o menos profesional, pero al final era un ¿Quieres dar un taller? vente con nosotros, te escribo el día anterior, quedamos a esta hora, lo probamos, vemos que el audio va bien, al final era un poco un vamos a ponernos una hora concreta, nos ponemos con ello y ese golpe de iniciativa que en su momento recibí yo cuando entré al grupo pues es lo que he intentado devolver siempre, ¿no? A cualquiera de los profes que han estado conmigo, intentar escribirles el día anterior, quedar con ellos, comentarles cómo iba a ser todo, hacérselo lo más fácil posible para que al final sea llegar, dar el taller, a dar la charla, saber que ninguno somos profesionales de esto, que somos voluntarios y que lo hacemos con nuestras mejores intenciones. Cierto. Totalmente. Y aprendiendo unos de otros, la verdad. Yo creo que nadie ha salido de esta plataforma sin aprender algo nuevo, aunque sea solo una cosa, yo creo que la información ha fluido en todas las direcciones y todos hemos aprendido de todos y eso es súper importante. Sí, se ha aprendido muchísimo. afrontaré nuestros propios miedos, ¿no? Yo en principio soy pitch coach, claro, y de repente estoy en un escenario y me muevo con soltura, pero este fue el primer streaming que hice, yo estaba así, yo le decía, Álvaro, Álvaro, no puede ser, estoy nerviosa, estoy nerviosa, estoy nerviosa. Claro, porque era primera vez y bueno, y es eso, ¿no? Es aprender también, es un proceso de aprendizaje de todo. Sí, a mí me pasó y igual, yo estuve, yo estoy acostumbrado a dar clases extraescolares de programación de robótica para los niños y eso, y me pongo con ellos, juego y eso, y el primer día que iba a salir frente a la cámara, no sabía cómo, estaba súper nervioso, de hecho, como había tenido programillas de conexión de internet, tenía que grabar, el taller, lo grabé como cuatro veces y las cuatro veces, nada, menos que al final, dos días antes, me pusieron la conexión ya nueva y funcionando y digo, bueno, pues en directo y a lo que salga. Y salió bien, y salió bien, Antonio. Bueno, yo me llevo un curso de OBS y ahora soy muy enamorado del OBS, de no conocerlo, a usarlo en la empresa para dar talleres, formación interna. Bueno, el OBS lo aprendí yo sobre la marcha y bueno, he ido sacando cosas nuevas y ya le he comentado a Lluís alguna de las, de lo que he tenido que hacer de crear una webcam virtual que lo que hace es retramitir el OBS todo directamente como si fuera una webcam, o sea que y para hacer realización directa. Yo espero veros a todos ahora a tope con vuestro canal de YouTube, cada uno el vuestro, tenéis que ver el pasado. Espero que paséis. Nos falta el croma, nos falta el croma. Claro, es que si Roberto lo hace el taller, es un tallecillo rápido y la vemos. Yo necesito talleres de croma. Espero que compartáis vuestros enlaces por el YouTube de, bueno, los canales por el grupo de Telegram de Juntos desde Casa y sobre todo que esto siga en uso, ¿no? Mirando a esta revolución, ¿cómo lo veis que pueda crecer esta parte de Juntos desde Casa? ¿Seguimos con el streaming? ¿Seguimos subiendo vídeos a YouTube? No sé, cuando Antonio tenga que trastear un poco con sus coches, que se lo grabe y lo suba y lo comparta con todos a través del canal de Juntos desde Casa, ¿cómo lo entendéis? Pues, yo la verdad es que ayer lo comenté y hoy lo vuelvo a decir que la verdad esto tendría que seguir, tiene que seguir para adelante y de algún modo cada uno aportando de lo que sabe, que no tiene que ser solo programación, informática, eso, que se puede enseñar muchas cosas, de dar computación cuántica, cómo crear todo tipo de letras, o sea, que hay muchísimas cosas que se pueden enseñar y aprender y entonces, y por mi parte, sí, que en cuanto empiece a grabar, porque quiero grabar algunos tallercillos con jugueticos como este, no sé, bueno, ya que los tengo aquí, este, o este, o este, o este, tengo muchos juguetes, tengo muchos juguetes, entonces, Antonio, tenemos que dar un taller conjunto, no, esto, sí, sí, este, bueno, tú supongo que lo conocerás, si conoces la microbit, este es el McQueen, y luego, y luego, bueno, que tengo aquí, hay una caja llena de juguetes, yo tengo el McQueen y aquí tengo el Renault Rover, este, que es el, genial, genial, bueno, a mí me encanta trastear, que era chico, o sea, que, por mí, es que sí, vamos, sí, sí, tiene que seguir, tiene que seguir, la última pandemia, conocimiento que está bien, o sea, al final, la gente que se curró todo esto al principio, que hizo, es que antes no lo he dicho, pero es que también hasta en las redes, o sea, yo, yo doy la clase y ya me están poniendo un tuit, no sé qué, o sea, todo loco, y funciona súper bien, y ya que está hecho ese lugar, en el que puedes meter conocimiento, y que cada uno, además, yo creo que al final, hablando un poco de egoístas, que además creo que, bueno, yo por mi parte lo disfruto mucho, entonces, casi es como, que lo necesito, entre comillas, y ofreciendo un sitio, donde yo tiro mi movida, me lo paso pipa haciéndolo, y encima, la gente que va ahí, sabe que va a encontrar contenido de un tipo, de muchos tipos, y ya puede aprender cosas, pues, estupendo, ¿no? Yo creo que, digamos, que el terreno está bastante a favor de seguir, no sé si habrá que cambiar objetivos, que creo que igual se van a hacer una mezcla de, de contenido en YouTube, más editado, y otro contenido actual más en directo, a lo mejor se pueden explicar las dos cosas, pero, y se puede valorar, pero yo creo que, habiendo hecho ese trabajo, y teniendo ese canal abierto, sería una pena no aprovecharlo, ¿verdad? Sí. La verdad que sí. Sí. Yo creo también, aparte que, creo que si algo ha demostrado la pandemia, es que el tema de la educación tiene un gran fallo, ¿no? Que muchas de estas cosas, estos chicos no lo aprenden en clases, y muchas veces es lo que más les interesa, y lo que les despierta motivación, incluso, yo creo que hasta puede, puede ayudar al abandono escolar, de alguna manera, yéndome a un extremo, porque si pueden compaginar lo que ven en el cole, que puede ser que no es Aburra o X, con ya actividades que pueden integrar en el cole, pues mira, creo que les trae muchos beneficios, y a nosotros también, porque bueno, por eso, un poco lo que dice Luis, ¿no? Que uno, al final, te terminas como que enganchando un poco, y la pasas bien. No, y que todo esto le ayuda a todo el material troncar, a ciencias, a matemáticas, a historia, bueno, cada uno lo puede dirigir a lo que quiera, desde cuando construirse una ciudad, o un monumento, o algo en Minecraft, o con Scrap, crear una historia interactiva, y trabajar con las distintas materias, bueno, tanto para los alumnos, como para el mismo profesorado, de aposta. Efectivamente, yo creo que al final, no hay mejor forma de aprender algo que enseñarlo, ¿no? Y en este caso, enseñarles a los niños, a nosotros nos está midiendo, yo creo, a mí personalmente, me ha venido muy bien en los tres talleres que di, de aprender y reaprender conceptos, a la vez que lo enseñé y que lo explico, pero creo que también, gran parte del contenido, no sé si decir todo, todo, pero vamos, prácticamente todo el contenido que se ha compartido juntos desde casa, es contenido para que los niños aprendan a crear, aprendan a, de hecho hubo un taller que creo que no se llegó a hacer, que fue el de, bueno, cómo enseñarles a mis padres, ¿no? cómo programar, cómo enseñar a programar a mis padres, ¿no? Esto será como, efectivamente, darles ese poder, darles ese conocimiento, para, para crear, creo que todo hay de un pocado a eso, no a que sean consumidores de, de más, más videojuegos, o más tecnología, sino más bien a que sean ellos, participantes, y que sean ellos creadores, y ahí está el punto clave, que cuando eso ellos luego lo vayan a enseñar, que sean creadores de contenido, sea un pequeño orgullo, ¿no? Conseguir hacer que funcione ese coche, ¿no? Y decir, mira, aquí lo tengo, tengo este coche moviéndose, está, ha probado con Python, pues eso ya es algo que, que se lo llevan ellos. Sí, ¿no? Además, enseñarles, ¿y lo que comentaron? Perdón, que, enseñarles, por ejemplo, lo de, bueno, con microbeam, lo que sea, se le puede enseñar directamente, no, no tienes que comprar, ahora más la pieza, sino fabricársela, con la misma materia reciclado, tapones de botella, un trozo de cartón, poner su motorcito, todo eso, y se construye un coche teledirigido, en un rato. Y, y abrir espacios, ¿no? Para niñas también, que de repente tienen este tipo de interés, y, y no, no, no lo desarrollan, porque vamos, no tienen ningún espacio donde poder aprender, donde ellas se sientan bienvenidas, inclusive, inclusive, no sé, poner a niños a dar algún taller, ¿no? Tener algún, algún día, alguna sesión, que sean ya los niños los que compartan lo que han aprendido. Sí. Pero luego también ver a mujeres, ver a mujeres dando clases, creo que es súper importante por el lado de las niñas, porque ven el ejemplo de lo que ellas podrían ser, y es muy importante, y animo a todas las mujeres que quieran, tengan talleres, o quieran dar un taller, que se animen, porque realmente la barrera, el techo de cristal, digamos, no se va a romper hasta que la siguiente generación se sienta integrada desde pequeña, y es súper importante desde que el tener ejemplos desde pequeños. Yo entré en el mundo comunidad porque me interesaba sin saber nada, y lo que me mantuvo en la comunidad fueron ejemplos que veía a mi alrededor de decir, Jolín, esa chica es un size admin, ¿qué me estás contando? Porque, o sea, en aquella época, una mujer size admin, o sea, era como un unicornio o algo. O sea, es algo extraño, Sí, María, sabemos de qué hablas. O sea, a ver, ¿de quién hablo? Sí, yo incluso sé de quién hablas. Esta gran mujer. Sí, pero es verdad que la comunidad que se ha creado, o sea, la otra cosa que yo creo que es fundamental en los siguientes pasos es no solo seguir creando sobre la propia comunidad, o sea, ayer, después de cerrar el canal de la mesa redonda con Víctor y demás, fue como, ¿no? Y la brecha digital, hemos abierto ya otro canal de Telegram para hablar de brecha digital, de cómo acercar los contenidos a los niños y a la gente mayor, porque es como, vale, si esto está muy bien, pero si tienes un ordenador, una conexión decente, y era como, bueno, y lo siguiente, pues nada, y hemos empezado a mirar el hardware y es como, ya nos hemos vuelto a volver locos. Sí, te has tardado 2,2 en meterme en el otro canal. Sí, sí, ha sido muy bueno. Y ya se me va corriendo la voz. Para ampliar esto, es que eso es ampliar contenido. El contenido ya está ahí, o sea, ahora el contenido está vivo, hay que moverlo, está claro que la forma de educar y los campamentos de verano, o sea, campamentos de verano, ¿de qué estamos hablando? Van a cambiar y tenemos que empezar a pensar cómo este contenido y esta comunidad les puede ayudar, no solo con lo que se ha creado aquí, con lo que habéis creado, sino como ejemplo para otras comunidades que quieran crear lo suyo. O sea, vamos a intentar acapararlo todo, no, si mañana alguien en otro sitio quiere hacer exactamente lo mismo, es como, si estos cuatro chiflados y chifladas han podido, porque no voy a poder yo. Compartir, es lo más importante. Yo estuve ahora trabajando como mentor en el grupo de Tecnovation con las niñas, justamente, y terminó y quedé así como que, yo tengo un sexo de menos a las chicas que ha agarrado a todos mis primitos, y les he dicho, ok, chicos, venga, vamos a aprender a montar un startup, y los tengo ahí en un mini programa piloto, y bueno, y es esto, que ves que son cosas, y son los niños estos que están en California, vamos, en Silicon Valley, y no ven estos temas en el cole, y se motivan, y ves cómo hacen los deberes, y se concentran, y tú dices, wow, y ellos han estado también en los talleres de juntos desde casa, y me comentan, y yo me quedo así como que, ok, y esos son temas que yo ni siquiera me imaginaba que ellos me podían interesar. ¿Sabes que al final es una referencia de muchísimas cosas, y es un poco casi formación a la carta, hay tanta variedad que te llama la atención a vosotros, ahora mismo abres el YouTube, ves todos los vídeos que hay, y dices, ostia, entonces hay una constelación de formación bastante fácil, y que de cada taller tienes un producto, sí, muchos acaban con un algo, tienen un, algo que usas, y que... es como la recompensa inmediata, es decir, vale, me he pasado aquí concentrado una hora, pero he conseguido esto, también, entonces es, también es una manera, una motivación más, para los niños, es decir, sí, sí, tú haces esto, y vamos a conseguir esto, entonces, yo creo que, ayuda. sí, además, se complementan, porque cuando, empezaron con lo de la tipografía, bueno, se hizo de la tipografía, pues, digo, otra medida, me dio la idea, pues, como en Piguet, en Empire, todavía que usar fuentes, digo, pues, mira, hago referencia a que puedes crear tu propia fuente, y meterla en tu propio videojuego, o sea, que, o cuando diseñas la animación, cuando enseñas, bueno, el tema de Blender, con Zanabot, desde que empezó en un 2D, papel pintado, o en la página web, hasta, convertirse en un personaje en 3D, un personaje animado, después convertirse en un personaje de videojuego, y de ahí trasladarlo a otro sitio, o sea, esto es, que dice que empiezas por un sitio, y al final, dices, oye, pues si ahora cojo de aquí, cojo de allí, cojo del otro, puedes crear un contenido espectacular. Bueno, y efectivamente, tenemos ya desde todo ese contenido, subido, que es lo mejor, comenta, Lluís. No, no, que simplemente, que además es un contenido que está muy para la generación de ahora, ¿no? O sea, que hemos pasado a modo online, me funcionan mejor, o sea, es como, que van más con su tender y de consumir, y creo que vamos, que vamos en la línea, bueno, hablaba antes, creo que Martina, Del enfoque, cómo va a cambiar esto, ya no solo lo que te ofrece, contenidos, también, cómo te ofrece esos contenidos, yo creo que, vamos, hasta ahí, la educación típica, hay cosas que no ha sabido, digamos, adecuarse a la gente, es como que teníamos que adecuarnos nosotros a la educación, y yo creo que esta es una forma de enseñar que encaja muy bien, que encaja muy bien a estas cuales. Y ahora, por favor, Lázaro. No, bueno, Lázaro, que efectivamente tenemos aquí todo ese contenido, que es la, ahí está la cuestión, que tenemos mucho, mucho contenido ya subido a nuestro canal de YouTube, que hay que seguir compartiendo, que al final, son talleres, que son tecnologías, son cuestiones súper recientes, tenemos ahí a esas profes que pueden servir de ejemplos, ¿no? Cuando vayamos a compartir algo con otras comunidades, decirle, mira, aquí lo tenemos, tenemos el ejemplo ya de varios, varios vídeos, de varios participantes que han estado aquí compartiendo sus experiencias, compartiendo su conocimiento, y bueno, lo tenemos, el canal de YouTube ya está abierto, ya está ahí, eso va a estar ahí para siempre, y simplemente ahora tenemos que compartirlo con quien creamos que les pueda interesar, y seguir alimentándolo, ¿no? A ver estos siguientes pasos, que sea una buena combinación de profesación de streaming, cuando cualquiera de nosotros le apetezca y quiera hacerse un pequeño taller en casa y lo grabe, o incluso eso, grabar ese taller y subirlo directamente a YouTube, y poder compartirlo en caso de no querer hacerlo en streaming, al final es un poco abrir a todos vosotros que estáis aquí conmigo en la sala, pero también a todo el que esté siguiéndonos por Twitch ahora, y el que quiera entrar a juntos desde casa, que al final es una cuestión de comentarlo, decirnos, como hemos hecho todos, quiero compartir esto con la comunidad, me apetece probarme, y bueno, se grabará, se hará en el streaming, pero creo que se podrá hacer sin ningún problema. Claro, además eso, a animar a todo el mundo, a que cualquier cosa, cualquier taller que tenga, da igual, lo que sea, si el caso es compartirlo, compartir información, y que se animen y se apunten. Efectivamente. Pues nada chicos, vamos ya un poquillo pasados de tiempo, así que vamos a ir cerrando esta mesa, alguna... Es que se ha contado el grupo anterior, ¿eh? Es verdad, es verdad, el grupo anterior iba un poquito también, es verdad. ¿Algún comentario final, que queráis compartir con nosotros? Pues nada, vamos, el punto final es que yo acabo, por mi parte, es el que acaba de decir eso, animar a que crezca esta comunidad, o bueno, si están en otra ciudad, en otro país, o lo que sea, y nos están viendo, nos han visto, que se animen a crear también, en comunidades locales, y luego, pues esas comunidades locales, se van juntando, nos vamos juntando, y crear algo todavía más grande. Efectivamente. Yo me sumo, me sumo a Antonio, con la idea de reaplicar el concepto, y bueno, y animar a las personas a que sumen, ¿no? A que se animen también, a compartir conocimientos, que es una manera también, de aprender nosotros, y de abrir espacios para niños y niñas, ¿no? Para acercar carreras, que también pueden resultar, bastante interesante para ellos. Eso es, efectivamente. Sí, yo solo puedo animar a la gente, a seguir siendo niños, o sea, seguir siendo niñas. Yo a mí, lo que más me ha gustado, es poder aprender Blender, como si fuera un niño, me lo han explicado, como para un niño, así que no he podido entender, pero no creo que tenía, y eso es lo que tenemos que replicar, un modelo donde, aquí no había ningún ánimo de lucro, hay un ánimo de compartir, y de enriquecer, y yo creo que ahí está, está la parte más bonita, para mí, de todas las discusiones, que he llegado a tener, con alguien, ha sido cosas del tipo de, y cómo conseguimos que venga más gente, me da igual si no viene gente, lo que quiero es compartir, y si compartes ya vendrán, y ver que esto ha durado, las semanas que ha durado, y estamos pensando, y tiene que durar más, porque tengo mucho más que contar, por favor, es maravilloso, o sea, por favor, seguir así, yo solo quiero seguir siendo un niño. Efectivamente. Después de eso no puedo aportar. Muy bien. Pues nada, después de estas declaraciones, yo no puedo aportar nada más. Y siempre que puedes aportar a él. Seguro que tiene. Yo solo digo, comentando Marín, ha llegado a la palabra. Yo solo digo lo que dice, me aplique siempre, comunidad, comunidad, comunidad. Sí. Y haciendo comunidad, sí, que como va haciendo comunidad, se llega a cualquier lado, se queda a cualquier esquina, y ya no solo a la hora de trabajar juntos, sino a la hora de llegar a otras personas. Comunidad, 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 siempre. Efectivamente. Pues nada, más, sobre todo, ahora mismo agradeceros a vosotros, que hayáis participado, en esta gran comunidad, que se ha creado, que hayáis aportado vuestro granito de arena, y que lo sigáis haciendo. Animaros a seguir haciendo crecer esta comunidad, compartiendo lo que ya tenemos, o creando cositas nuevas. Vamos a seguir adelante con ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos seguimos viendo por aquí. Nos seguimos en un punto de casa. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. ¿Y nos salimos? Sí. ¿Y nos salimos?